¿Qué tenemos aquí? 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 ¿Qué? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer primero esto? ¿Qué? 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 Uh... ¡Gracias! Vale Vale Esto no va a acabar bien Tú procura no bajar la guardia Sigurd, ¿pasa algo? Tú y yo iremos a ver a Tonna Ibar y Uba se quedarán aquí Prefiero que piense que hemos venido solos La verdad es que dudo que ninguno pudiésemos impedir a Ibar abrirle la cabeza a Tonna Era lo único de lo que hablaba cuando veníamos Muy bien, ¿vamos? Una pequeña fortuna para quien mande a Tonna a Hel Te tomo la palabra Por lo que pude oír en Repton Los hermanos tenían un acuerdo con Tonna ¿Sabes qué pasó? Es una mercenaria Uba la usaba para conseguir hombres e información Pero Burkret no ha sido derrotado y la relación se ha estropeado Dicen que a Tonna solo le interesan dos cosas La plata blanda y el sexo Y ninguna de las dos cosas garantiza lealtad Si no podemos fiarnos de ella, ¿de qué sirve? Eso tendremos que averiguarlo Tal vez podamos satisfacerla ¿Y si no podemos? Ya dijo Ibar que te trajeses el hacha Eh, mira, eso sí que lo tengo Aquí están, como era de esperar Si ves que le has gustado, sigue hablando Me parece que es más tu tipo No, no, este reto es el tuyo Ven ya, estás aquí Me la voy a aliviar ¿Y cómo te dejas caer por mi campamento un día como este? Me parece que ya lo sabes Sí Las pavesas en el aire os delatan Pero aquí estáis, hablando conmigo Mientras el rey Burkret sigue huido ¿Y tú quién eres, ricura? ¿Por qué no te sientas en mi regazo? No No estoy aquí, por eso No ¿Dónde está el rey Burkret? Eso quieres saber ¿Qué te hace pensar que tengo la menor idea? Encontramos cartas y papeles de vuestros negocios Os conocéis muy bien ¿Qué puedo argumentar? El rey paga bien mis servicios Ojalá pudiera decir lo mismo de los lelos de los hijos de Ragnar Ahora estás negociando conmigo Y me vas a decir todo lo que sepas Tú pones el precio Muy bien No me vendría mal otra vaca Tú podrías pagármela ¿Crees que Sheolfe estará satisfecho de tu comportamiento cuando llegue al trono? ¿De esta intromisión y de tu recelo? Confórmate con la mitad y puede que la primera orden de Sheolfe no sea tu cabeza en una bandeja Tienes arrojo Suéltalo todo Burkret me pagó para alejar a los hijos de Ragnar de dos zonas Leister y el fuerte de Tempelborg Y fue generoso Yo que vosotros empezaría por esos dos sitios Eso es lo que sé, ni más ni menos Hemos terminado Leister y el fuerte de Tempelborg ¿Conoces esos lugares? Yo no Pero seguro que los hermanos sí Iré a informarlos No pierdas mucho tiempo por aquí Tenemos un rey que atrapar Ahí ya podemos entrar aquí Vale ¿Conoces esos lugares? Ándate con ojo, ricura Jeje, boi Mi plata Hola Vale No te preocupes Que yo ya no Me he ido a pa' allá en verdad Hola 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 Por si acaso 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 Por si acaso